La expectativa es la mejor, nosotros desde Huanchilla ya hace varios años que venimos trabajando con la Universidad Nacional de Río Cuarto en distintos programas y especialmente venimos manteniendo una relación con el tema de las unidades habitacionales así que nos parece muy buena la idea de seguir renovando este tipo de programas que le permiten a aquellos jóvenes que por ahí no tienen la posibilidad económica de tener un alquiler en alguna ciudad, sea Río Cuarto, Córdoba, Villa María, etc. contar con este tipo de unidades las cuales las instituciones de nuestro pueblo en especial creo que todas tendrían que estar prestando este tipo de servicio. Son muchos los alumnos que por ahí no cuentan con la eficiencia económica como para alquilar entonces creo que las instituciones tanto como la municipalidad, distintas cooperativas en el caso de Huanchilla la cooperativa eléctrica deben mantener este servicio y bueno para que los alumnos tengan esta posibilidad ya que la universidad es gratuita, también contar con la posibilidad de habitar y poder estudiar. Muy expectante porque bueno desde el municipio nosotros cuando ingresamos a una gestión empezamos a ver la cantidad de camas que teníamos en la uni y General Cabrera tenía una sola, tiene una sola entonces estamos con gran expectativa, hemos solicitado 19 camas más porque realmente tenemos una demanda de una ciudad importante, grande y con muchos estudiantes así que lo que queremos es esto, apoyar lo que tengamos que hacer desde General Cabrera para con la universidad. Soy inagradizado a esta universidad así que creo que es importante que la universidad no solo derrame en Río Cuarto sino que también derrame en la región, así que creo que esta nueva gente que hoy está llevando adelante la uni va a poder derramar mucho más en el interior de la región, que es lo importante. En este caso particular en lo que tiene que ver con las residencias universitarias cumplen un rol fundamental sobre todo en las localidades del interior, del interior profundo son pocas las universidades a nivel nacional que cuentan con la posibilidad, el privilegio de tener estas residencias donde en una articulación conjunta entre la universidad, los municipios, las cooperativas de la región le permiten a aquellos estudiantes que no tienen sus familias los recursos necesarios, suficientes o adecuados poder llegar a la universidad, poder estudiar en la universidad, por supuesto cumpliendo siempre una serie de requisitos así que vamos a continuar acompañando y aportando este proceso que permite el acceso a la educación superior de calidad y de una casa de altos estudios como es esta universidad para los estudiantes de la región y también por supuesto la formación de profesionales que tanta falta le hace a la sociedad. Esto es muy importante debido a que yo creo que le damos las oportunidades, nosotros en nuestro caso tenemos cuatro unidades de camas donde estamos dando la posibilidad a cuatro integrantes de nuestro pueblo que por ahí cuesta tanto el venir, viajar, estudiar y bueno, esto le abre las puertas y la oportunidad para que lo puedan hacer. Hacía años que bueno, que nosotros no sabíamos en sí cómo era la metodología cuando nos hicimos presentes las primeras reuniones y ahí nos expresaron la intención de mejorar estas unidades, bueno, el Consejo, el Presidente estuvieron todos totalmente de acuerdo para firmar el convenio.